Lo primero que quiero hacer es trasladar mi reconocimiento a todas las personas, a todos los profesionales que integran esta unidad de salud bucodental, porque hacen un trabajo excepcional, humano, cercano, y siempre atendiendo a todos sus pacientes con el mayor cariño. Gracias por anteponer además el interés general a cualquier otra consideración y por trabajar siempre con tanto rigor. Es una felicitación que extienda a los profesionales de la odontología que ofrecen y que dan lo mejor de sí mismos en todo el país, pero también en Madrid, a base de tesón, de talento, sacrificio y de ganas. Gracias a esto es posible prestar en Madrid una atención bucodental de gran calidad. Una atención, por cierto, que es básica para la salud integral de todos los ciudadanos, de todas las personas, puesto que la relación entre muchas enfermedades y la salud bucodental es directa. Esto se sabía, pero a lo mejor ya desde que fui elegida miembro de honor de la Academia de Ciencias Odontológicas de España, lo entiendo mucho más. Y es impresionante la relación directa que hay. Y por eso tengo más claro que nunca que cuidar el estado de nuestra boca aumenta nuestro seguro de vida, es un auténtico seguro. En la Comunidad de Madrid disponemos de un servicio de atención bucodental con una de las mayores coberturas de España, con estos magníficos profesionales y una atención de excelente calidad. Lo que queremos hacer hoy con este programa es poner el acento en poblaciones que tienen mayores dificultades. Por un lado, los mayores de 80 años, y para eso hemos firmado este plan con el ilustre Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid, que va a contar con la financiación de las prótesis dentales y el tratamiento de las caries, con una inversión de 16 millones de euros para atender a 360.000 personas. Podrán pedir cita con su odontólogo en atención primaria, que va a ser quienes les exploren y determinen el tratamiento que precisan. El siguiente paso, que también es pionero, es la derivación del usuario a la consulta del odontólogo colegiado que libremente escoja. El listado con los profesionales disponibles podrán consultarse en los centros de salud. Este plan de salud bucodental se consolida como el más amplio y, de hecho, creo que somos la única región que presta este tipo de asistencia de forma gratuita. Pronto se extenderá a otras personas, a pacientes oncológicos y también a mujeres embarazadas, que son dos grupos de población que suelen tener problemas añadidos con la salud bucodental. ¡Gracias! ¡Gracias!